Buena gente, ¿cómo lees? Yo soy AGT Y me va muy bien Ahora siéntese y... Pero ¿no ves que eso no pega ni con moco? Pero ¿por qué no te vas a llamar el ojo? Hoy salen videos, pero... Así, como piña Siguiente, 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 siguiente Ya está listo, ya, ya vamos a este video En el siguiente, en el siguiente Vamos, vamos, chipupu Siguiente, vamos, vamos Que sea la producción Que no se detenga Ay, me cago el tío Por pelota ya No, no me estoy maestro, mi nombre es Gaté y aquí les tengo un capitulo pocomo Desafiamoslo tipo El capitulo anterior, lo que estuvimos haciendo Fue empezar A desafiar a los del alto amando, a la ligada pocomom Para volver a ser los campeones, más mejor, le unimos Enfrentamos a Mento El maestro de la homosexualidad De los pocomos psíquicos De la ambigüedad homosexual Más que haremos Y el glamour Y enfrentamos a Koga, el maestro de los ninchos Y ahora nos tengo que enfrentar a Bruno KIA El maestro de los pocomos de lucha Soy Bruno, al alto amando KIA Me entreno, siempre al máximo KIA, porque confío en nuestro potencial KIA Por eso somos tan fuertes KIA No pareces que tengo miedo Ya, ya, ya Por tu cara diría que estás deseando Pese al combate Ya, perfecto Ya KIA Repárate Ya, bájate Ya Bájate Ya 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 ¡Me sapodaré! Creo que me arrepiento de haber salido de casa. Tendría, no sé, tendría que haber estudiado tal vez medicina o... Aunque siempre me llamó mucho la electrónica. ¿Por qué computación? ¿Qué sabe? No sé, algo por mi estilo. Estudiar es para imbéciles. No, todo lo contrario. ¿Qué hacé? Ok. Señor, usted me da mucho miedo. ¡La boca, Harrow! ¡Hitmo Ling! ¡Bien, carancho! ¡A volar, mi amor! ¡A luchar y volar, mi amor! Bien, voy a rezar porque no me hago un puño dinámico. Porque puño dinámico o roca afilada, por ejemplo, son ataques que me cago en mí. Que sí me afecta cuando estoy volando. ¡Dios, vamos, Raulito! A ver... ¡Tajo aéreo! ¡No, Raulito! ¡No! La vaca puta. Eh... ¡Hasta que estoy justo contra la debilidad de... ¡Pian! ¡Bien! ¡Tiene poca defensa especial! ¡Eso me agrada! Eh... ¡Hare! ¡Seguir luchando! ¡Oh! ¡Dittros, maita la la! ¡Ay! ¡No me gusta cómo bajó tan lento eso! ¡Ay, no! ¡Mamá, yo quiero, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Terremoto, dale duro! ¡Auch! ¡Para, negro! ¡Avate un cacho! ¿Qué te pasa? Encima puño bala. Eh... Voy a rezar, voy a confiar en la No, este No se porque los revivir están en curación de estado Pero bueno Voy a confiar en la defensa física De Alicia, bien Y ahora voy a usar una super poción Una hiper poción Mejor dicho Si Bien Hawkins, lo único que tienes que hacer es un pico taladro Eso debería bastar Bien, Hawkins Vamos, vamos, vamos Bien, carajo Hit Molding, seguir luchando No se si arriesgarme con un vuelo a otro pico taladro Voy a hacer un vuelo Rezando porque no tengo otra roca afilada Bien Ya digo, puño y dinámico a bocajarro Porque puño y dinámico tampoco me hace tanto daño Pero Roca afilada Temo-chan Por otro lado Creo que si puedo llegar a tener No, pero no tenía La otra vez Creo que tenía puño oval Algo así Sustituto Bueno Bueno, pero si se sacó tanto Tal vez Si pueda Bien Lucario Ay, este es a cero lucha Sigamos luchando Venga Que tienen que estar a la actual De los tu compañeros que han caído Señor Por favor Dejen de ir a casa No quiero más Oh, Cajarro es un ataque excelente Pese a que haga eso, que baje la defensa Un último esfuerzo, carancho, mierda Yo si acción No, yo no me voy a arriesgar Porque la otra vez me arriesgué Y me fue como el reverendo cool Así que esta vuelta Voy a jugármela completamente a lo seguro Auch Ven Y voy a usar este turno para curarlo Porque confío en que si Con la férrea Me parece que ahora iba a usar una velocidad extrema Si, y era lo lógico Tratar de usar una velocidad extrema para Atar antes Y ahora, si logro ser más rápido que él Bien Mis nalgas se están relajando ¿Qué? ¿Cómo podemos perder? Se transformaba en Super Saiyan Y teníamos una nueva batalla, viste Pero con todos los Pokémon Shiny Y más poderes, más polenta Como es partido No tengo derecho a decir nada ¿Qué? Enfrenta hasta el siguiente desafío ¿Qué? Bueno, pero evidentemente Es más Bueno, no Está bien Estamos bien de nivel Porque tenemos que tener en cuenta una cosa Que Teníamos el tema de los tipos Completamente en contra ¿A qué me refiero con esto? A eso A que era el tipo de lucha Contra el tipo normal Y aún así Supimos sobrellevarlo O sea Aldebaran Se Puso la 10 en un momento Y Casi lo consigue Y de hecho Me dio la victoria frente a uno Susi Me logró dar la victoria frente a dos Bueno Panchito no se pudo lucir mucho Alicia Hizo lo que tenía que hacer en un momento Se bancó todo La verdad que Estoy Muy contento con cómo está yendo No, está yendo esta vuelta La verdad que Que sí Logramos sobrellevar Lo que Tal vez fuera la parte En lo que respecta a tipos Más difíciles Más difícil Eh Aún con los tipos voladores Porque Ya vieron El bocajarro es Tremendo Es tremendo Es muy copado El ataque Está bien que te deje el culo al aire Pero Es potencia Creo que 120 O 150 Yo lo uso Es para eso Para un ataque Medio desesperado Y Encima me encanta También el nombre Porque O sea Es como la típica De Voy a arriesgarlo todo En este ataque Y te dejas con el culo al aire Me hace ilusión Más o menos Más o menos Como que el Pokémon Está medio desesperado Que se yo Es como Oh fuck me Serán los Pokémon Tipo fantasma Estos ¿Cuánto llamamos? O 10 minutos Nada más Bueno Pero ahora tengo Tengo la visita Tengo bici Chicos Tengo bici Ay no les conté Tengo bici Recupere la bici A mí Una de las cosas Que no me gusta La vida Es outdoor Inbici Boludo No por ahí Profesionalmente Pero poder Sentir el viento Moverte Con libertad Rapidez Hoy Encima Me hace Como que me hace Yo noto que logro Descargar a veces Energía Tensiones Como Ah si Bici Libertad A veces me llevo Alguna Fiasco Porque es como Puta madre Trásito de mierda O que la bici Tiene problemas Que se yo Pero Es el sentimiento Que más o menos Tengo con el canal Ahora Ahora lo Pasa que Por el combate Como que tengo Que estar tan atento No tengo mucho tiempo Para hablar Y explicar Y estoy más Centrado En decir Alguna que otra Pelotudez Y en alentar A mis Pokémon Pero bueno Me hace ilusión A alentar A los Pokémon Muchachos Por favor Podéis enfrentarme Pero que se me hace Tarde para dormir La siesta Disculpe señora Estoy hablando Con todos mis Suscriptores Así que por favor Se puede callar Un ratito Que estoy tratando De comentar Que tengo bici Tengo bici Al fin Tengo bici Ya como dos meses La tenía parada Porque el mes Que se me rompió No la lleve Porque estaba Medio ya frustrada Que se yo Y no la estaba usando No la necesitaba tanto Y Y el Y el Y el mes pasado Entre idas y vueltas Y un montón de cosas No tuve No tuve tiempo Y para fin de mes Estaba No estaba mal de plata Pero estaba un toque ajustado Y fue como una de Bueno Nah Listo No la llevo La llevo El que viene Terminé de pagar cuentas Trácate ¿Cuánto hay que poner? Si me decías mil pesos Te ponía mil pesos Para que me arregle la bici Y me la deje bien Y poder andarla Tengo bici Y tengo ganas De ir al baño Así que Esto sería una pausa Pero bueno Ustedes las van a ver Venir Lleva Llévame En tu bicicleta La pausa Viene bien En bicicleta Mucho mate Perdón Tendría que haber Y todo eso No haberme puesto El micrófono Pero bueno A ver señora Hola mijito Yo soy Karen Del alto mando Ay no me Cambie Pokémon Ay Encima creo que es un tipo Siniestro Bueno no importa Esa gente Esto se está poniendo Interesante Me gustan los Pokémon Tipo Siniestro Me parece que su presencia En combate Es imponente ¿Crees que podrás Detenernos? Espero que te esfuerces Al máximo Y que este combate Valga la pena Señora se le cayó La dentadura Señor tan amable Alcáenzármela Por favor Mijito Señora no Por favor No le llevarías Su favor A una dulce Serita Bueno aquí tiene Ay muchas gracias Como a favor Ven aquí Antes del combate De chupar Verdad Peguemos Vamos allá Todo Todo Vieja rara Boludo Como la de Jukukakusho Jukukakusho O sea Se revitaliza Así con Con la energía Espiritual Que se yo Y se vuelve Re fuerte Mira Mira la Vigita Bueno Sabía que podía Venir Por ahí La mano Por eso Quise Irme Rápido Pero es más rápido Que yo No me quedan Muchos Bueno Pero me cago En la puta Que te parió Toma Tu puta No sirvió A ver si puedo Aguantar usando Por pociones Aunque no me quedan Demasiadas Pero tengo Muchos Restaurantes Toditos Que tampoco Quiero gastar Porque me gusta Gastarlo Cuando tengo Cosas de estado Y eso Bien Furry Rock Vamos 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 Si se puede Hurra La vieja No Nos ven Será Vamos A tu puta Casa Forro Absol Sigue luchando Mierda Voy a usar Otro Perdón Si parece Que abuso De esto Pero No De hecho Estoy abusando De esto Pero Puta Que te parió Psicocorte Ya te voy A dar Yo Psicocorte Mira Fuerza A tu casa Ahí está Bien 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 Está subiendo Una bocha A la defensa física Eso me gusta Me gustaría subir Un poco más La defensa especial También Para poder Vancarse Ataques psíquicos Porque Sigue luchando No Sigue luchando Ah Tendría que obtener Un Creo que tengo Elixir O cosas así Para el terremoto Bien Spirit Bomb Ah Este Fantasma Siniestro Ahí Este Anula Todo O sea No hay Nada Que sea Super efectivo Contra este Ah Fuck you Puta madre Puta madre Puta madre Si ya sé Que me está Restando puntos Pero Porta A la mierda Vendetta También Que más hice Que llevo los Pokémon cansados Ah La maldición La maldición La maldición Vamos a ir Luchando Tengo que aprovechar El hecho De que está Super Papoteado Con Con la Con todas Las furias Bien Si los voy Bajando de así La maldición La paso Por el forro Los cojones Porque me voy Curando Más de lo que No puede llegar A No Sigue luchando Este es complicado Aún no Logra Aún no Hacer Cosas No Je Puta Fuck you La maldición Me mata No importa Libaran Me encantó Todo lo que Hiciste Por eso Te quería Mi equipo Por eso Te quiero Ahora deja Que Panchito Se haga Un poco Cargo De toda La situación Una persona Corriente Y normal Me agrada Déjame Que te chupe La pasta Todos Putas Raros Acá Todos Putos Raros Me piro No Oh Higa impacto No Oh Higa impacto Su ataque Su ataque Seguramente Me rompe El ojete Oh No Bien 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 Que se opuso Uy Dios No Bueno También si son golpes Críticos Si no 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Porro Ay Alicia Dale Buah 3 para esa mira 3 para eso por romper la otra vez tenemos bien pero tanto yo lo había pegado ha usado vendita también no me ha pegado tanto no me parece que no está perdida porque eso sí tal muere la única que se me ocurre que puede usar es esto no no si era sabido que le iba a matar y para tengo que tratar de ver si puedo aguantar aunque sea un golpe bueno lo que quiero es elixir aguantado lo llevarán bueno un golpe crítico esta que te parió che no para a ver ya sé que es trampa déjenme aunque sea intentarlo una vez más déjenme intentarlo una vez más nada más solo les pido eso una vez más si ya una vez más no logro eeeh ya hay mal diálogo por eso no lo estoy haciendo si ya una vez más no logro besarlo así no es que shoo me voy a mí te la derrota ah fuck you eh furia bien ahora hiper poción vamos a seguir con improporción hasta que deje de hacer el pata baja eventualmente va a parar ¿no? donde pare es ahí donde puedo atacar creo que puedo arriesgarme ahora si vamos si si se pudo seguir luchando bien vamos 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 que se puede vamos que se puede vamos chicos vamos 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 sigo corto no importa oh fuck you ahí está encima le hizo un golpe crítico no debiste haber hecho eso jajaja seguir luchando si porque lo que quiero tratar de hacer es sobrevivir con este para tener un terremoto bien bien porque recibí daño porque recibí daño sigue luchando sigo luchando sigo luchando sigo luchando vamos vencelo 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 si 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 se puede si hijo de putin sigo luchando sigo luchando has logrado meterme en apura pero aún no estoy vencida vamos 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 Vamos, vamos, vamos Perdón, perdón que me haya quedado ya un cachito Pero No importa Tiene un Ah, pero va a usar un restaurar todito Me cago en 10 Si Chao, no cagué Mierda Lo único que me queda es Tratar de ir pegándole cada tanto Puta que te parió A ver Tratemos de hacer esto No Y si jugamos a vendetta por vendetta A ver, vamos a tratar de hacer eso Vamos a acumular energía Ah, fuck you No me va a atacar, ¿verdad? ¿Vos sabés qué? Me curo Porro Concha la vaca puta ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Qué puedo llegar a hacer? Lo que se me ocurre es tratar de usar Golpe cuerpo Se paralice No Psicocambio no funciona Ya lo comprobamos A ver A ver Tajo aéreo Vendetta No Está demasiado papoteado Voy a hacer algo que no quería Pero Estoy en Super apuros Así que Sin más revivir En Aldebaran Ah, fuck me Eh... Bueno Bueno Solo voy a poder hacer esto No le hago nada Cagué No, ya está Cagué No importara lo que hiciera Fuck me Ya me gasté un más revivir Ah, fuck Qué chabona Culeada Según Briones Ay, me faltó un punto Lo peor es que me faltaba Un par de puntitos Nomás para romperle el orto Bueno Ya llevamos media hora Y ya perdí en la liga Así que Ay, mi Dios Otra vez Perdón, estaba viendo Porque mi abuela está Haciendo remolaciones En la casa Y aparte Los amigos Acaban de probar una materia Así que No la promocionaron Pero estuvieron bastante cerca Eh... Aún así Me aprobaron Re cómoda Tranqui 120 Fuck Ah, en verdad Pensé que iba a poder Super pociones Los que me gasté Hiper pociones Revivires tengo Ya sé que no son revivires Tengo revivir O ya sé que tampoco es revivire Pero No sé Me da gracia Estoy pensando Como neutralizar Esa puta Del... Porque el de lucha Mal que mal Le tengo el punto Lo único Que acá es que No tendría que haberle Lo único que tengo que estar atento Es cuando cambia matchup Que le pongo a Susy Y ya está Pero debería ¿Cómo afronto a la otra? Porque después Hawkeyes Evidentemente se puede cargar A todo el resto Pero con caro esa Si un tipo siniestro no es Es un tipo que yo tenga Muy bien conocido No sé muy bien Cómo afrontarlo No tengo ni idea De cómo mierda Puedo llegar a afrontar eso O sea Con lo que tengo Actualmente No se me ocurre Ninguna Ninguna forma Salvo que Para Perdón que se alargue esto Mientras ¿Saben qué? Me voy despidiendo Mientras sigo pensando Porque igual Ya me tengo que ir Así que Máster y maestra Quedelo bendiga Si no creen en Dios La verdad Mucha suerte Nos estamos viendo En el próximo capítulo De Pokémon Y arco de desafío Andando a donde Esperemos Si podamos pasar Mal a la vida Porque no esta vez Quiero Esto Que no es malo No es para nada malo ¿Quién es un auto? Solo Raulito Es auto para usarlo Me parece que se lo voy a sacar Porque si con cambio Porque si con cambio No me está ayudando Una chota Así que ¿Saben qué? Si Va a prender viento plata Porque mis santos cojones Lo dictaminan Y con esto Y un bizcocho No solo estoy más listo para eso Sino que estoy más listo para otras cosas Lo que sí Tengo que estar atento A también utilizar Otra cosa en la que fallé Por si quieren tomar nota Para avanzar más adelante Esto Los elixirs Los elixirs Y éteres Tendría que tener Más elixirs Y éteres Pero bueno Porque la mayoría De los ataques que tengo No De hecho Aldebaran Hay Uno más Treparrocaz acá Vamos a usar también Un poquito más En el psíquico Que si no me queda Muy coso Y vamos a usar Más puntos de poder también En No, sí En terremoto En terremoto En terremoto Dale duro Es lo que más uso realmente Con ellos Y Y perdóname Está al máximo De sus puntos de vida Fuck Eso es preocupante Es preocupante No, en serio De hecho que haya Estén leveados al máximo Con los puntos de vida Me preocupa un cachito Ahí está Bien Los voy a volver a curar Y Como ya me despedí Primero voy a guardar Y como ya me despedí Les digo Que nos estamos viendo En el próximo capítulo Creo que ya lo había dicho Y si no lo dije Ya lo dije Que lo ni se me entendió De mucha suerte Perdón que tenga la cabeza De hecho un lío Pero estoy Cuando estoy Tratando de Yo ya vivo Como un tiempo largo Y cuando estoy tratando De prestar atención A tres cosas a la vez Y pensando en otras dos Es normal que a veces Se me disparse En fin Y por cierto No es que me estaba Haciendo más petiso Es que me estaba Rebalando de la silla Haciendo más petiso Haciendo más petiso